Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videito más de Black Clover Mobile Lo prometido es deuda, habéis reventado el vídeo anterior Y aquí estoy grabando directamente justo después de ver, pues bueno, vuestra acogida Que ha sido una auténtica barbaridad como con absolutamente todos los vídeos De verdad, muchas gracias, sé que lo voy a decir en todos los vídeos Pero es que es lo que siento gente, estáis apoyando el contenido una barbaridad Y ni siquiera es el juego global Que es un juego coreano, es un juego japonés Y lo estáis apoyando una barbaridad Muchas gracias por los likes, muchas gracias por los comentarios Muchas gracias por ver los vídeos, por compartirlos De verdad, muchas, muchas, pero que muchísimas gracias No puedo estar más agradecido con absolutamente todos vosotros y vosotras Hoy os traigo el videito prometido que os he dicho en el vídeo anterior En el cual os voy a explicar cuál es para mí el mejor Seasonal Para ello le vamos a dar un poco de vueltas Vamos a ver qué es lo que son capaces de hacer todos estos personajes Pero antes, ya se ha encontrado el Nero del anterior vídeo Que sí que es cierto que no lo escondí mucho Porque como en el anterior no lo puse Pues bueno, ya se ha encontrado bastante rápido Y en este caso ha sido Raúl Hernández La persona que ha encontrado el Nero por primera vez en el videito Recordad que la primera persona que encuentre el Nero Que va a estar escondido durante este vídeo Que seguramente no se me va a olvidar poner Pues aparecerá al principio del próximo vídeo Y bueno, así sucesivamente Así que mucha suerte buscando a Nero Y vamos a empezar ya con lo que sería el análisis de los tres personajes Seasonal Es muy importante tener en cuenta que estos personajes es bastante probable Que si vuelven a aparecer, vuelvan a aparecer dentro de muchísimo tiempo Por lo que sacar estos personajes evidentemente es algo muy interesante De cara a lo que sería el Red Roll Pero claro, ¿qué personaje me quedo? Porque evidentemente conseguir a los tres personajes en el mismo Red Roll Es relativamente complejo Se puede hacer Al final, nada más empezar en el juego Te regalan tres multis Y si tienes bastante suerte Pues a lo mejor con que te salga uno en cada multi Es una auténtica locura Luego ya sacar sus cartas y ese tipo de cosas Es otra movida Pero digamos que sacar los tres No es tan loco en un Red Roll Si no te apetece Red Rolear tanto La pregunta es ¿Con quién me quedo? ¿A por quién voy? E incluso ¿Quién es el personaje que debería desbloquear En lo que sería el propio evento Free to Play? Que es el vídeo que os he subido hace unas cuantas horas En el cual os explica cómo completar estas misiones Para desbloquear al personaje Seasonal que vosotros queráis Uno de los tres va a ser sí o sí vuestro Así que si no tenéis ninguno Por lo que sea Porque no os ha salido Etcétera, etcétera, etcétera ¿Cuál es el que deberíais quedaros? Pues bueno Hay una cosa que tenéis que tener muy en cuenta Y es que actualmente En lo que serían los eventos limitados Hay un boss que es el boss Noel En el cual vamos a tener que enfrentarnos a Noel Totalmente descontrolada con su magia Y vamos a tener que salvarla En este evento vamos a tener que enfrentarnos a ella Y su magia la va a proteger con barreras Quiero que sepáis que Muy seguramente algún personaje R Algún personaje SR Sea capaz de eliminar esas barreras Pero casualmente Y esto es totalmente normal Precisamente tanto Asta como Yami Seasonals son capaces de romper barreras Y esto lo podemos ver aquí En las habilidades del personaje Esta habilidad le da barrera Durante dos turnos Y va a estar prácticamente Spameándola todo el rato Si no eres capaz de quitarle la barrera Porque tienes muchísimo daño Tienes básicamente Ventaja de tipo Y le estás haciendo mucho daño Con un personaje como podría ser También Jack Pues vas a tener problemas Para pasarte dificultades altas De este modo De hecho yo hasta el momento Que no había sacado a una Yami No me había sido capaz de pasar Ni siquiera la segunda dificultad Y hay que reconocer Que las recompensas De estas dificultades Son lo suficientemente interesantes Como para intentar pasárnoslas ¿Vale? Así que Para este evento Es bastante importante Tener tanto a Asta como a Yami ¿Por qué? Pues porque precisamente Nos vamos a tener que enfrentar A Noel Pero en la fase anterior Vamos a tener que enfrentarnos A estos vórtices Y esferas de maná de agua Donde pues bueno Vamos a tener que limpiarlas Lo más rápido posible Y es que esto es un evento A lo Guild Wars En Seven Deadly City Grand Cross Cuanto más tiempo pase Vamos a tener menos puntos Aparte También si cumplimos Ciertas condiciones de victoria Vamos a poder conseguir Más puntos Se irán sumando A nuestra puntuación Pues cosas como No tirar más de X cantidad de ultis O básicamente Pues yo que sé Utilizar un personaje R Si no recuerdo mal Era una de las misiones Así que Teniendo en cuenta esto Y que este personaje Se va a poner barreras Y que vamos a tener que pelear Contra ella Vamos a revisar un poquito Que es lo que hacen Tanto Asta Como Yami Como Mimosa Primero vamos a hablar Un poquito de Mimosa ¿Vale? Vamos a hablar de Mimosa Porque evidentemente Es el mejor Healer del juego Si que es cierto Que he visto A muchísima gente Quejándose Pero estoy viendo A muchísima gente Quejándose Simple y llanamente Porque no son conscientes De lo que De lo que hace Mimosa Y como vamos a tener Que equiparla Y es que Para poder equipar a Mimosa Y que Mimosa Sea lo suficientemente útil En el sentido De que sea capaz De curar muchísimo Hay que tener en cuenta Que su curación Va en base Al poder Mágico Mimosa Es un personaje Que va a curar Muchísimo más Conforme seamos Capaces de equiparla Y es que No hay que olvidar eso Estamos muy en early game Y al final Los personajes No hemos sido capaces De desbloquearlos A su potencial Más A su mejor potencial Y es que al final Nos falta todo lo relacionado Con el equipamiento Nos falta todo lo relacionado Con subir las skills Y con subir en general A los personajes Todo esto Lo tenemos que tener en cuenta En este caso Los dupes de Mimosa Lo que le estarían dando Sería tanto vida Si no recuerdo mal Y también poder mágico Que es con lo que escala El personaje Cosa que tiene Todo el sentido del mundo Así como velocidad Que sería Una de las estadísticas Más interesantes del personaje Teniendo en cuenta Lo que hace Voy a salir Y entrar en la En la aldea Vale gente Porque el juego No sé si es que es un bug O algo por el estilo Pero Si te quedas Mucho tiempo quieto En un sitio Como que Deja de ponerte música Y estar aquí sin música Es un poco perturbador Vaya Pero bueno Os voy a comentar mínimamente Que es lo que hace Mimosa Pero simplemente Tenéis que tener en cuenta eso Que es el mejor healer del juego Y que a lo mejor No estáis viendo Que brille tanto Simple y llanamente Pues bueno Porque no Que no la tenéis equipada Es lo que hay La primera habilidad Va a curar A todos los aliados No perdón Al aliado con menos vida En un total del 120% De su poder mágico O sea que está bastante bien Y aparte Va a tener una probabilidad De darle un punto De habilidad Esto es muy pero que muy interesante Aparte Si subimos la habilidad Vamos a curar incluso más Y en general Pues bueno Darle puntos de habilidad A personajes Va a hacer Que tengamos muchas más Ultimates Con ciertos personajes Que sean extremadamente poderosos Con lo cual Pues evidentemente Es muy pero que muy interesante El hecho de tener Esta Mimosa Para acelerar Esos turnos de habilidades ¿No? Esta sería la primera habilidad Nos pasaríamos Con la segunda Que lo que hace Sería lo siguiente Va a darle A todos los aliados En este caso Una recuperación Del 120% Que por cierto La primera habilidad Es un ataque básico Que daña al enemigo Y aparte cura O sea que Es que es muy bueno Es que es un ataque básico Que cura Y da puntos de habilidad O sea que es que Es súper interesante De verdad La segunda habilidad Lo que haría Sería curar A todos los aliados En un 120% De tu ataque mágico Y aparte Buffaría What? 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 Buff extension For one turn Extension No sé Que es lo de Buff extension Voy a traducirlo Con el Google Lens Porque me está Bugueando un poco El cerebro Lo de Buff extension Y no tengo Del todo claro A qué se refiere La verdad es que La traducción esta Que estoy viendo ahora Es un poco Regulera No sé exactamente A qué se refiere Así que Lo vamos a revisar Con el Google Lens Que para eso estoy yo Para deciros Lo que hacen los personajes Para traduciroslo Para eso Creamos el contenido Buff duration Extended turn O sea que Aumenta la duración Que tienen los buffos En los aliados Vale Vale Aumenta la duración De los efectos Vale, vale, vale Tiene sentido Tiene sentido Aparte de eso Le daría un buffito Que daría resistencia Al daño Damage resistance A todos los aliados Durante dos turnos O sea que es un support Bastante fuerte Aparte Si subes la habilidad Con las Con las Con los datos Que estáis viendo ahí abajo Subiríamos la curación Un 20% cada vez O sea que Nos vamos a poner En un 200% Del daño mágico Del attack power Mejor dicho Del ataque mágico Como curación Lo cual está Bastante fuerte Ultimate Que esto es lo más fuerte Del personaje Le da a todos los aliados Recovery Del 180% del ataque Que escala La habilidad Perdonadme Que no Bueno Es japonés O sea que no lo vais a entender Pero bueno Ahí está Yo os lo pongo Que siempre viene bien Le daría curación A todos los aliados 180 Aplicaría defensa Level 2 A todos los aliados Que en este caso El level 2 Si no tengo mal entendido Eh Cuánto sería Un 140% de defensa Está bastante Pero que bastante bien Y aparte Que esto es lo más interesante Va a curar Perdón Va a curar Va a resucitar A un aliado Que haya muerto Con un 30% De su vida Esto está Súper fuerte Si por lo que sea Te estás enfrentando A un evento muy difícil Que tenga algún sub-boss Por así decir Bastante potente Pues el personaje este Te va a ayudar muchísimo Si por lo que sea Has sido derrotado O te han derrotado A algún aliado Entonces es muy Pero que muy interesante Vaya Con el ataque combinado Incrementaría el ataque De tu partner En 5 Lo cual también Es una sobrada De verdad Aquí no Aquí lo estaríais viendo Incrementaría el ataque De tu aliado en 5 Es decir Un 100% extra De ataque Lo cual estaría Busteando A los personajes Que estén haciendo El ataque con ella Y va a tener Un 50% De darle también Un orbe de habilidad Que luego esto Con el aumento De las habilidades Estaría también Dando más probabilidad Hasta un 80% Y aparte En vez de darle Un orbe de habilidad Le estaría dando 2% La pasiva va a hacer Que recibas Un 5% menos de daño Y aparte La pasiva única Va a resucitar A un aliado Con un 50% De la vida Al utilizar Su habilidad especial Que sería La ultimate Vaya En general Es un personaje Bastante decente De verdad Muy pero que muy buena Pero sí que es cierto Que bueno A pesar de ser El mejor gilero del juego La mimosa SR También cumple Muy pero que muy bien Esta función Y digamos Que no es tan importante Al final Sobre todo Para hacer Limpieza De contenido Al principio Lo que necesitamos Son DPS fuertes Y eso es lo que son Tanto Yami Como Hasta En particular Los dos personajes Nos van a ayudar Bastante fuerte A lo que sería Limpiar el contenido Y en particular El evento De Noel Como os había mencionado Que se nota Muy fuerte Que está preparado Para estos dos personajes Primero vamos a hablar De Hasta Que es el personaje Que también evidentemente Es muy pero que muy fuerte Pero que No recomiendo sacar O no es que no recomiende sacar Sino que es un poco Putada Sacarlo Hablando mal y pronto Porque Las misiones Te van a obligar A subir este Hasta Y este Hasta Pues bueno Cumple su función Lo puedes llevar Como tanque Dentro de tu equipo Y está bastante bien Las misiones Te van a obligar Así que Vas a tener que invertir Recursos en este Hasta Y si quieres También en este Hasta ¿Cuál es el problema? Que no puedes llevar Los dos en un equipo Entonces estás gastando Recursos en un personaje En dos Cuando uno de ellos No vas a poder utilizarlo Entonces es un poco Putada La verdad Pero este personaje Es una bomba Es un auténtico Monstruo ¿Qué es lo que va a hacer Este personaje? Si tienes algún buffo activo Que se lo va a poner Simplemente con las pasivas Que os lo adelanto Desde ya La pasiva le va a dar Un 4% de ataque extra Cada turno Hasta 3 veces Y ese buffo No puede desaparecer O sea va a tener Un 12% extra de ataque Y aparte Va a estar buffado Constantemente Que esto es Súper súper fuerte Y aparte Se va a meter Un 12% extra de ataque Al principio De cada wave Que cada wave Es cada vez que te mueves Dentro del mapa ¿No? Al principio En la wave 1 12% Wave 2 24% Wave 3 36% extra de ataque Es una barbaridad ¿Y qué es lo que estamos viendo por aquí? Si tenemos algún buffo activo Que lo vamos a tener Vamos a tener Un 50% De probabilidad De aplicar Un ataque Adicional Que haría Un 70% Del daño Del ataque anterior Así que Súper fuerte Esto es simplemente El básico O sea vas a tener Ataques básicos Dobles Súper súper fuerte Luego que tendríamos por aquí Que aumentas un 2% Del daño realizado Hasta un total De 5 veces Es bastante interesante El estar utilizando Esta habilidad Porque Primero Nos estaríamos Stackeando Aumentando nuestro daño Hasta en un 10% Súper buena Esta habilidad es súper fuerte Y al final Y al final para limpiar Tener dos turnos Atacar dos veces Es súper súper interesante La siguiente habilidad Golpearía A un enemigo Golaría Creo que es a un enemigo Sí Y atacaría Haciendo daño Incrementando el ataque En uno A ti mismo Que en este caso Sería en un 42% Incrementando tu ataque Y aparte Tiene un 80% De probabilidad De aplicar Un más 20% De stamina Que para quien no sepa Lo que es la stamina Es básicamente Lo que hace Que vayas Antes o después En la barra de velocidad ¿Qué pasa? Que si te dan Un más 20% De stamina Significa Que te estarán Adelantando el turno Y este personaje Se auto Adelanta el turno A sí mismo Muy Pero que muy Bueno La ultimate Te daría Aparte Un extra turn Si estás atacando A algún enemigo Que tiene El 80% De la vida O más Lo cual También es súper fuerte Insisto En los juegos Por turnos Tener turnos extra Es Una sobrada De verdad Es una auténtica sobrada Y aparte Estarías atacando Después de incrementarte El daño En un 30% Siempre y cuando Estés peleando Contra un boss Que vamos a pelear Muchas veces Contra varias bosses Vaya Así que Contra Noel Sería realmente increíble Pero lo importante Y lo que os estaba mencionando Que se nota que el personaje Está hecho para este evento Es que su ataque combinado Elimina Las barreras Y esto Combinado con Yami Cuyo ataque Combinado También Elimina Las barreras Pues va a hacer Que la limpieza Del evento De Noel Sea una auténtica Maravilla Y aquí tenemos al Yami Que evidentemente Está chulísimo La verdad Es una auténtica Chulada En serio Y aquí es lo que hace Este personaje Ataca a un enemigo Haciendo daño Y incrementando Antes de atacar Su ataque En uno Si tienes Cuatro o más Puntos de habilidad Estarías aumentando Tu ataque en un 30% En el caso En el caso de que subamos La habilidad Su escalado Aumentaría Como estáis viendo El escalado Es bastante alto 105 y 105 Bueno 100 y 100 Y luego lo incrementaríamos Bastante Al final el escalado Es bastante alto Vaya Luego la segunda habilidad Esta sí que golpearía A todos los enemigos Hay que tener en cuenta Eso La verdad es que Tener en cuenta Si golpea a uno O varios enemigos Hay que tenerlo en cuenta Siempre Vaya Y lo que haría Sería bloquear La curación Esto Para pvp Y también para el evento De noel Insisto Es súper interesante Pero para pvp Ya os digo yo Que va a ser increíble Aparte de eso Se va a poner un punto De habilidad Con lo cual Va a rushearse El mismo La ultimate Y eso también Es bastante potente Ultimate Que evidentemente Pues bueno Vamos a tirar bastantes ¿Qué es lo que va a hacer La ultimate? Pues bueno Va a golpear A un enemigo Haciendo daño Pero Aparte Le va a quitar Tres puntos De habilidad Lo cual es Súper 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 Bueno Y va a silenciarlo Durante dos turnos ¿Qué significa El silencio En este juego? Pues bien El silencio En este juego Implica que no puedes tirar Ni tu habilidad secundaria Ni tu habilidad ultimate Solo puedes pegar básicos Y esto evidentemente Es súper fuerte Para cualquier contexto También Para pvp Y finalmente Como os había mencionado El ataque combinado Que es lo que hace Que sea especialmente fuerte Para el evento con Noel Le quita la barrera Y esto Pues bueno Viene especialmente bien Teniendo en cuenta Que a Noel Pues bueno Se va a poner la barrera Etcétera Tus pasivas Incrementan un 5% El daño que haces ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Sí, exacto Incrementa un 5% El daño que haces Y la otra pasiva Lo que haría sería Hacer que pegues Más fuerte Contra el elemento Que es favorable Hacia ti En un 15% Así que, pues bueno Un 15% extra de daño Que este personaje Va a tener contra los enemigos Que sean del atributo rojo Así que Estos son los tres personajes Insisto En mi opinión Yami Está por encima Podríamos argumentar Que Yami y Asta Son dos muy buenos personajes Y que Al final Insisto No quiero menospreciar a Mimosa Pero al final Lo que te interesa Al principio de un juego Es daño puro Quieres limpiar contenido Y quieres daño puro Y estos dos personajes Son una locura De verdad Yo prefiero a Yami Simple y llanamente Por lo que os había mencionado Porque vas a tener que tirar recursos En el Asta SR Y si Evidentemente Te has sacado al Asta SSR Pues Tirar los recursos En los dos Para solo poder Utilizar uno de ellos Es una lástima Pero bueno Es lo que hay Al final El personaje es una auténtica bestia Es un camión El Asta Así que yo Bajo mi punto de vista Pondría por encima a Yami Luego pondría a Asta Muy cerca Seguido muy 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 de cerca Pudiendo incluso cambiar de roles La verdad Y luego pondría a Mimosa No por nada Insisto Es muy buena Pero Si que es cierto que Al ser un healer Y al estar en contenido Aún de momento En early game Si que es cierto que Pues prácticamente Lo limpias todo Sin mucha dificultad Más adelante Es probable que esta Mimosa Adquiera mucha más importancia Así que tampoco Insisto Tampoco la menospreciamos Si sacáis a Mimosa No digáis Guau es que Acesina ha dicho Que Mimosa es la peor de las tres No Simplemente la Mimosa no pega La Mimosa no está hecha para pegar Pero Mimosa es una bestia Mimosa es el mejor healer del juego De momento Por supuesto Ya veremos como avanza Pero bueno Ya os digo Espero que os haya gustado muchísimo El vídeo Espero que os haya servido Como siempre Aquí os he explicado un poco Lo que hacen los personajes Recordad que podéis probarlos O sea Tú te puedes meter aquí En el Yami Darle a este botón Y lo pruebas Evidentemente Pues bueno No sabéis lo que hacen las habilidades Pero oye Ya estás aquí viendo Que la skill 2 es en área Estás viendo que la otra habilidad Pues puedes ver lo que hace En este caso No ha aplicado ningún Aplicado debufos Como estáis viendo por aquí Y luego ves también Que la ultimate Pues aplica otro debufo ¿Qué será ese debufo? Pues bueno Lo puedes probar todo Ya os digo Es súper interesante El modo este de prueba Es una auténtica delicia Y demuestra una vez más Que Black Clover Mobile Está muy por encima De prácticamente cualquier otro juego Así que nada más Por aquí me voy a despedir Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Y espero que os haya servido Si ha sido así No olvides darle un pedazo de like Suscríbete al canal Para más contenido De verdad que si compartes el vídeo Me ayudas una auténtica barbaridad Y recuerda Buscar a Nero Durante el vídeo Que no me voy a olvidar De colocarlo Así que muchas gracias por todo Nos vemos en el próximo vídeo Chau chau chauu Chau chau ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.